Sol a sol te tengo presente en mi mente Hasta que usted se case, sea feliz y tenga hijos Yo creo que el verdadero amor depende del tiempo Como depende de la etapa de la vida Vamos a ver que igual, que dice la gente en los colegios Mucho enamorado, mucho enamorado Está de moda estar enamorado en los colegios Guaderno del Canal 3 No, tengo la esperanza de que en verdad exista Depende Sí, puede ser Digamos que con algunas personas se pueden dar relaciones muy especiales Pues todavía no lo he conocido, pero sí Es que un verdadero amor es como ponerlo como en una sola persona Y pues las cosas no son así Sí, pero futuramente pienso que hasta no existe el amor así Sí, porque pues hay algunas personas que no lo saben valorar Pero hay otras que sí, muchas Pero hasta no, o sea más grande Pues a estas alturas, pues me parece que todavía la edad no Todavía no me ha llegado, pero yo creo que sí Pues sí, pero eso ya sería como más adelante Cuando uno ya esté pues estudiado y ya uno se ponga a buscar mujer ahí Creo en el verdadero amor Baila Sí, pues todos en la vida vamos a tener a alguien Sí, sí creo en el verdadero amor Sí, sí creo Como la persona que te puede llegar a complementar de alguna u otra forma en muchos aspectos No Porque no lo he vivido todavía, no sé, no tengo fond de nada Sí, creo que sí, sí debe existir en alguna parte Sí, no sé, tal vez porque estoy algo enamoradito Sí No Hoy en día no La gente es muy, no, no es fiel ni nada Estoy segura que existe, pero no es algo que lo vaya a encontrar a estas, ni mucho menos en un tiempo tan corto Pero en el verdadero cuando una madre, de madre a hija o en familia, de amor en pareja no, a esta no Creo que existe, pero todavía no Eso es mentira Sí creo, pero hasta cierto punto Tampoco hay que entregarlo todo porque lo cogen a uno de marrano y eso sí es grave Eso es mentira